Bueno y un crecimiento mensual del 8% para el primer cuatrimestre del año reporta la exportación de material reciclado plástico generando también más de 10 mil empleos directos. Miembros de la Asociación Guatemala de Exportadores a G-Export dicen que la exportación de material reciclado plástico registra un crecimiento mensual de 8% para el primer cuatrimestre del año. Empresarios dicen que dicho sector genera más de 10 mil empleos directos, por ello esperan superar los 42 millones de dólares registrados en 2014 con este tipo de insumo industrial. Se ha incrementado, hemos crecido un 3-4%, cada año vamos tomando una mayor parte en el tema de reciclaje, ya no es solo pensar en vidrio o aluminio, sino que ya el plástico pues está tomando participación grande en el tema de reciclaje. Los principales mercados de los productos plásticos reciclados son Estados Unidos, México, Centroamérica, China, entre otros.